Mi nombre es Miriam Giovanni Soto Torres, estoy en mi último año de la Escuela de Comunicaciones de la UPR, tengo 22 años, me encantan los perros, me encantaría terminar mis estudios en leyes y realizarme como persona y yo soy producto de varios sustitutos. La gran migración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos de América entre la década de 1940 y 1950 trajo consigo el abandono de muchos de los menores que quedaron solos en la isla, lo que dio paso a la creación de los primeros hogares sustitutos. El gobierno en realidad lo desarrolla por esa idea de parents patria, la idea que está adosada a la constitución de que el niño o la niña es el hijo de la patria, en caso de que sus padres naturales desaparezcan, es responsabilidad fundamental del gobierno asumir esa crianza. Para Miriam, al igual que muchos otros niños y niñas en Puerto Rico, su relación con el Estado comenzó cuando apenas era una bebé. Mi mamá verdadera, mi mamá biológica, era farmacéutica, estudiada, graduada de la IUPIC y tuvo cuatro niñas. De ellas yo soy la más pequeña. A las primeras tres se las quitaron rápido, ella sufrió una condición de bipolaridad. Tenía unos lapsos de tiempo en los que estaba bien, otros no. Y pues nada, no se quiso tratar. Yo me quedé con ella los primeros tres meses. Y en un momento dado, ella me llevó al hospital porque sin querer me hago con arroz. Y del hospital no la dejaron salir conmigo. Y ahí fue mi primera experiencia con lo que se llamaba abrigo. Ellos nada, buscaron a una familia y entonces me hicieron mi primera remoción. Del hospital yo salí con otras personas. Según la ley 246, cuando una familia es intervenida por negligencia o maltrato, un trabajador social tiene dos opciones. ¿Puede el menor permanecer en el seno familiar y elaborarse un plan de servicio para trabajarlo en conjunto con los padres y el niño? También esa ley dice que el trabajador social tiene seis meses para trabajar con esa familia, sacarla del problema para que el menor regrese. ¿Por qué? Pues por la reunificación familiar, porque la Constitución del Estado Libre Asociado dice que el Estado va a poner todo su empeño en mantener la familia unida. ¿Es la realidad que en seis meses podemos solucionar un problema? No, no es la realidad. Así que pues nada, yo pasé a este hogar. Pasé mis primeros dos años con ellos. Mis primeras palabras fueron a ellos, mamá, papá, jugo, leche. Entonces, este es mis primeros pasos, una familia bien querida. Pues nada, hasta ahora todo iba perfecto. Y un buen día, dos años después, tres años después si no me equivoco, según lo que me cuentan, me remueven. Los llaman a ellos por la mañana y le dicen tienes que entregar a la nena porque la mamá se sometió a un tratamiento. Como ella tiene patria potestad y custodia sobre mí, y era un hogar de crianza, pues ella tiene todo el derecho, ¿verdad? Y pues yo era una menor. Así que rápidamente, pues ellos me tuvieron que llevar al hogar de mi mamá. Muchas de estas familias se encariñan con esos nenes. Y después que se encariñan con ellos, los quieren adoptar. Pero el problema es que tu hogar de crianza, no necesariamente, hay una garantía del Estado de que tú lo vas a dar a esos niños para que las personas los adopten. Porque recuérdate que una vez que el departamento da a un niño para una familia, le da un dinero para autosustento. Entonces, en una familia tú puedes tener cuatro niños, cinco niños, independiente de cuáles son las características del hogar y cuál es la capacidad que esta señora o esta señora y su esposo tienen. Cuando nosotros vemos las teorías desde donde nosotros partimos para nuestros análisis y tomar nuestras decisiones, si cogemos, por ejemplo, a Erickson, en la teoría de la etapa del desarrollo, nos dice que el niño entre los cero y un año y durante esa primera infancia, desarrolla seguridad, afecto, siempre que el ambiente le sea propicio. Si a mí no me protegen, si no me quieren, si no me alimentan, si no llenan mis necesidades, si no proveen experiencias para el desarrollo de destrezas sociales, culturales, cognitivas, espirituales. Yo soy un ente que desconfía de todos los ambientes. Cuando yo llegué a ese evento, que era en un hotel que se daba el evento, porque a los niños se les presentaban familias potenciales, yo sé que un nene se me acercó a mí y me dijo, oye, tú eres mi papá. Y yo le dije, ¿por qué tú me preguntas si yo soy tu papá? Y me dice, bueno, pero como tú eres el administrador de ATFAN y nosotros somos los niños de ATFAN, entonces tú eres mi papá. Y ahí se me acercaron un montón de nene y yo me sentí, y yo fue una experiencia bien demandante emocionalmente, porque yo, papá de Lucas y papá de Diego, entonces de momento son nene que dicen que si yo soy el papá de ellos, fue impactante para mí como profesional y como ser humano. Y yo le dije, fíjate, yo no soy tu papá, pero en lo que yo pueda yo te voy a ayudar. Y me dice, bueno, yo quiero ir a hablar contigo a la oficina. Según estudios científicos, el constante movimiento de hogar en hogar no solo provoca en los niños un pobre reconocimiento de figuras paternales, sino también de autoridad. En cuestiones legales, aparentemente, se hicieron varias vistas en las cuales el juez determinó que como yo era demasiado pequeña y había pasado mucho tiempo con ellos, que iba a ser como, como quien dice, como cuando se hace un proceso de divorcio que es paso por paso. Unos días estoy aquí, unos días estoy allá, entonces unos días estaba con mi mamá y unos días volví a hablar de ellos en lo que esa transición se daba. Y yo me acuerdo, yo lloraba, yo lloraba, me la arreglaba el brazo de mi papá sustituto y yo no sabía quién era esta persona y ella era mi mamá verdadera. Ya a los nueve años que viví ese calvario, era demasiado, ya mi mamá estaba en una situación que no se podía, o sea, mi mamá se iba en unos viajes y soltaba a todo el mundo, ya había cortado comunicación con mis papás, que eso para mí fue una cosa bien fuerte. En sus mismos viajes, un día sacó a mi papá sustituto y le dijo, no quiero verte más aquí, y yo estuve un año sin verlo. Y un buen día, llegó una trabajadora social a mi casa, entrevista a mi mamá a ver las condiciones que yo vivo, le propuso a mi mamá que yo estuviera en un hogar de monjas. Miriam se refiere al hogar de niñas de Cupey. Este tipo de instituciones alberga y da servicios a menores que han sido víctimas de maltrato, abandono y negligencia. La Casa Manuel Fernández Juncos, que recibe solo varones entre las edades de 8 y 18 años y que alberga en estos momentos alrededor de 30 menores, es otro ejemplo de este tipo de hogar temporero. La mayoría de los muchachos que traen acá es porque han rebotado del sistema que tiene el departamento. La política del departamento es, yo te lo quito y te lo pongo en otro sitio, en otra familia sustituta, pero lamentablemente ellos no entran dentro de esa dinámica porque empiezan a portarse mal, porque creen que primero que los van a devolver otra vez a sus familiares y en los hogares sustitutas hay poca tolerancia. Entonces molesta y 15 días va para otro hogar. Duró dos meses y va para otro hogar. Duró una semana y va para otro hogar. Entonces el muchacho se convierte en una pelotica ahora que no tiene estabilidad, empieza a trazarse en sus estudios y los problemas van subiendo de magnitud. Las travesuras chiquitas ya se van convirtiendo a veces hasta en faltas, o delitos, ¿verdad? Estos hogares como la Casa Manuel Fernández Juncos implementan medidas disciplinarias que aunque buscan educar al menor, no necesariamente se asemejan a medidas que se tomarían en cualquier hogar. Bueno, los coquíes, ¿verdad? Se ganan con las notas. Nosotros los evaluamos todos los días en conducta, urbanidad, trabajo, deporte y aplicación que tiene que ver con las tareas. Todo eso es obligado aquí, si usted quiere estar aquí. Sí, ¿verdad? Entonces, a fin de semana se hace una nómina y con esa nómina nosotros les pagamos con esto, ¿verdad? Entonces, a mayor buenas notas, pues más efectivo tiene. A peores notas, pues no tiene. También hay multas y hay premios, ¿verdad? O trabajos extra. Entonces, dos veces por semana se abre la tienda, ¿verdad? Que nosotros les llamamos del bazar. Y ellos vienen a comprar con su dinero, ¿verdad? Entonces, compran pasta, jabón, medias, pan, calzoncillos, ropa, juguetes, todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Para, pues, sus necesidades, ¿verdad? Zapatos, tenis, ¿verdad? Ustedes ven aquí. Entonces, todas las donaciones que nos da la gente, pues aquí es que vienen a parar, ¿verdad? Para que todos tengan acceso a, a, a comprar. Allí había niñas como yo que habían sido maltratadas, papás tal vez habían muerto, este, por situaciones más difíciles, niñas violadas, este, papás con problemas de droga, de prostitución. Allí había de toda clase, de bebecitas de dos años hasta niñas ya grandes de 18. A la larga, nosotras estábamos solas. Yo iba del hogar al colegio, me pudieron poner en un colegio, tenía buenas notas, y del colegio a la misa, los pasos los fines de semana. Así que, entre una correccional y eso, no creo que haya mucha diferencia. Allí tú no podías abrir la nevera para coger un vaso de agua. O sea, tenías que pedir permiso. No es como en una casa, que tú vas y tú no le preguntas a tu mamá, no me puedo tomar un vaso de agua. Allí tú tenías un vaso de refresco y tú no te lo podías tomar cuando te dieras la gana. Allí se hacía comida y si no te gusta la comida, te vas con hambre. Se hacían actividades en Navidad y si tú te portabas mal, sabrás que estabas en probatoria y la probatoria era que estabas un mes sin regalo. Y nos sentaban, me acuerdo que nos sentaban, tú pasabas por casita. Me acuerdo que nos sentaban en un círculo, como ahora mismo estoy aquí, nos sentaban en un círculo que te dieron el fiti, que te regalaron a ti. Sorrieron, le dieron las gracias. Ok, ya tienes dos pares de tenis, dame estos que van para almacén. Ya tú tienes regalos. Ah, no, tú te portaste mal, dame todos los regalos. Te ponían en probatoria, te hacían rastrillar un montón, un montón, si te portabas mal, si estabas en probatoria. Yo estuve en probatoria dos veces. ¿Qué hacemos aquí en la casa? Bueno, pues, le buscamos siempre la vuelta al muchacho. Ya la última opción, ¿verdad?, es siempre el egreso. O sea, pero ya se ha intentado modificación de conductas, tenemos nuestro sistema de notas, tenemos correctivos, multas, la ayuda psicológica, la ayuda de la trabajadora social, terapias, si hace falta le buscamos fuera algún otro servicio, ¿verdad? Y esa es como nuestra última opción, ¿verdad? Tenemos claros, bien claro, ¿verdad?, de todo el mundo aquí, o sea, la última palabra la tiene el muchacho, lamentablemente es así. O sea, la última palabra la tiene en cuanto al permanecer aquí o no. Esto es un asunto voluntario. Como le digo, siempre le buscamos la vuelta, ¿verdad?, que esa sea nuestra última, última opción. Miriam asume una actitud rebelde ante las medidas disciplinarias llevadas a cabo en el hogar de Niñas de Coupe. Lo que provoca que el departamento de la familia la reubique en otro hogar sustituto. Estuve con esta señora en Carolina un año. Esa señora siempre fue bien buena conmigo. Yo le decía a Yaya de cariño, tenía una nena, una hija ya, y tenía una nieta, era una familia bastante pequeña. Y para comenzar ya, o sea, salir de un hogar de 40 muchachas a lo que es un núcleo familiar, pues fue un proceso bien duro. Y un buen día, tuve un problema con su esposo, que en paz descansé ahora, y estaba borracho, y por poco me cae encima y me mata. Yo me tuve que ir de esa casa corriendo, o sea, me dio tanto coraje que cogí un bulto, hice mis cosas, y me fui corriendo, y paré en una estación de policía. Mis trabajadoras sociales brillaban por su ausencia. Ya cuando ellos ven que tú estás ubicado en un hogar, y tienes comida, tienes lo básico, pues olvídate. Ya, se acabó el caso. Otra situación que enfrenta el Departamento de las Familias es la escasez de recursos. Con el desmantelamiento del Estado Benefactor en los años de Rigan, se perdieron un montón de servicios que se daban, se le pusieron en manos a agencias privadas sin fines de lucro. ¿Verdad? Y lo digo así con mucha duda, porque yo he llegado a la conclusión que muchas de ellas, eso de sin fines de lucro, no está tan claro. Con el desmantelamiento del Estado Benefactor, se ha ido cortando los recursos que se le daban al Departamento de la Familia y al ATFAM. O sea, los recursos que yo tenía en el ATFAM de 2001 son mucho más de los que se tienen hoy en día. Y hay que considerar que el número de niños maltratados es mucho mayor hoy en día que lo que era en 2001. O sea, que tú tienes todavía un problema sumamente grande con unos recursos, unos recursos sumamente menguados para la demanda de este grupo poblacional que tanto necesita en el país. Quizás por falta de recursos humanos o por un pobre proceso de selección de hogares, muchos de estos niños se ven expuestos a un entorno no saludable para su desarrollo. Estuve dos semanas en la barria de Israel. Era una señora que tenía como cinco nenos más. De esas cinco nenos, dos de ellas estaban embarazadas con 15, 16 años. Y lo primero que te preguntaban era ¿Tienes hombre? ¿Tienes novio? Y dieron a la nena y era como tenía como como 15, 15 o 16 años. No mentira, como 17. Y yo no sabía lo que era eso. Yo estaba estudiando. O sea, para ellas la realidad era que ya a tus 17 años tú tuvieras un novio si tenías muchacho o no que ese novio era el que te mantuviera aunque tú estuvieras en ese hogar. No estoy diciendo que la realidad de todos los hogares de crianza es así, no es cierto. Pero muchos del departamento de la familia sí. O sea, esas personas sí son así. Al frente de esa casa se cultivaba marihuana. Las prostitutas pasaban por allí a montón por chavos. Me dejaban salir la hora que me daba la gana. Allí también tú cogías un refresco y todo el mundo o sea, lo mío es mío. O sea, tú no tocas. Estas son tus cosas. se roban mucho, se pelean mucho, hay mucha envidia. Tienes que hacer lo que en ese hogar se diga. Un estudio llevado a cabo por la organización Iniciativa Comunitaria reveló que existe una estrecha relación entre el crecimiento de un menor en distintos hogares sustitutos y la ejecución de actos delictivos. Yo puse especial atención en las razones por las cuales una mujer entra a nuestros sistemas de detox y cuál era el historial de abuso o de violencia que había registrado antes de esa entrada. Yo quedé como consternado cuando empecé a unir la información porque nos dimos cuenta que el 75% de las mujeres que entran a nuestro programa de rehabilitación habían pasado por 15 o más hogares sustitutos antes de delinquir. No antes de meterse droga sino antes de delinquir. Lo que quiere decir que la experiencia de los hogares sustitutos necesariamente había sido traumática y nadie la registraba. Todo el mundo asumía que el hecho de que la persona entrara a un hogar sustituto era ya de por sí una bendición para el menor o la menor en este caso la menor. Pero mientras algunos de esos hogares se lucran de esos servicios el departamento de la familia aclama al gobierno por más recursos para poder realizar su trabajo. Que si bien es cierto hay hogares sustitutos que son moralmente aceptables que tienen estructuras adecuadas y que tienen una vocación de servicio no es menos cierto que por la pobrísima supervisión que siempre ha ejercido el gobierno este tipo de institución esos hogares llamados hogares se convirtieron en una forma de ganar dinero y engordar el presupuesto de una familia. en el memorial explicativo de la secretaria del presupuesto 2013-2014 ella está hablando de la necesidad de que le asignen recursos para prestarle servicios a esos nenes que están en hogares sustitutos para fortalecerlos para prepararlos o para la adopción o para el regreso a la casa pero no los tiene tienen que ir a comprarle servicios al departamento de salud que sabemos que está en precaria casi todos esos nenes lo que tienen es la reforma porque eso es parte del trabajo que hace el trabajador social cuando lo remueve si no lo tiene conseguirlo sabemos lo difícil que es conseguir servicios especializados a través de ese plan de salud la tendencia del estado ha sido a intentar repasar la responsabilidad a organizaciones privadas y la organización privada ¿cuál es la meta? el lucro cualquier estructura privada de servicios su meta principal es el lucro porque no son estructuras de bienestar social si ofrecen servicios sociales pero no son estructuras de bienestar social así es que en ese sentido la tendencia es alarmante de mi perspectiva como sociólogo y trabajador social alarma el pensar que tengamos menos recursos y que el problema continúe creciendo en medio de la discusión quedan los niños y niñas que son quienes sufren las consecuencias el cierre del sexto hogar en el que vivió Miriam la pone en espera de un nuevo techo a punto de culminar sus estudios en escuela superior dentro de toda la rebeldía que a mí me dio mi norte siempre fueron mis estudios o sea de todo lo que yo viví yo creo que eso fue mi impulso yo decía mira Miriam tu vida es como como una tabla como una tabla de juego tú vas pasando de nivel en nivel y tú no te puedes quedar aquí no 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 has pasado todo esto para quedarte aquí así que tú tienes que terminar no sé cómo lo vas a hacer te vas a meter en esa cabecita que tú tienes que terminar tú no necesitas un psicólogo o un psiquiatra nada tú necesitas ponerte fuerte y si has pasado con buenas notas hasta hasta grado 11 tú vas a pasar el grado 12 Miriam logró cumplir una de sus metas más importantes culminar sus estudios de escuela superior hoy es estudiante universitaria y a pesar de sus múltiples transiciones y cambios de hogares se considera una joven afortunada el cambio de hogares para muchos otros menores es mayor bueno un muchacho en específico con todo esto de la cambiadera de hogares un muchacho recorrió 48 hogares más o menos en dos años en ningún lado calzaba todo el mundo lo botaba todo el mundo o sea venía súper atrasado en la escuela y aquí pues con todo lo que nosotros le ofrecemos ¿verdad? trabajo estudio deporte disciplina alguien a quien hay que rendirle cuentas pues el muchacho es una persona de bien ahora mismo y es trabajador de la casa ¿verdad? y es lleva a los muchachos como cuando uno estaba con ellos ¿verdad? o sea no hay no hay diferencia o sea al cumplir la mayoría de edad los menores que se encuentran en hogares sustitutos tienen la opción de acogerse al programa vida independiente del departamento de la familia que tiene como fin ayudar a los jóvenes a encontrar casa trabajo y becas para estudios universitarios el proceso el proceso es que de un hogar de crianza tú tú vayas a eso mismo a ser independiente y ellos te dan esas herramientas te dan talleres esto lo otro así y pues una vez ellos te sienten preparado tú puedes qualificar para un apartamento este irte a vivir sola si tú así lo decides lo cierto es que todos los entrevistados reconocieron el esfuerzo que en mayor o menor medida ha realizado el departamento de la familia durante años para salvaguardar el bienestar de los menores sin hogar en Puerto Rico no obstante todos coincidieron en que aún falta mucho por hacer pedir una reestructuración es demasiado de general ellos tienen que tener contacto con los menores demasiado cuando tú pones a un niño y hablo por mí misma cuando tú pones a un niño en un hogar de crianza no es lo mismo y no es porque sean papás de sangre o papás sustitutos no es eso es que hay unas necesidades tanto emocionales físicas psicológicas que hay que cubrir y la persona más próxima es el trabajador social aunque uno no lo crea o sea ¿cómo yo voy a ¿cómo yo voy a saber si ese menor está bien si yo no le doy atención? yo sé que son demasiados casos hay mil y pico de casos a diario cuántos niños se remueven pero ¿para qué tú vas a remover si van a estar en peores lugares? ¿para qué? Indudablemente primero indudablemente nosotros creemos que esa preparación del hogar ya sea para dos días para una semana como para un año debe de ser un asunto inaplazable o sea esto tiene que pasar segundo yo no creo que un niño debe o una niña debe de institucionalizarse en los hogares sustitutos me parece importante la idea de la recuperación de su familia o de la familia alternativa o sea el gobierno tiene que hacer mucho mucho más esfuerzo de lo que ha hecho hasta ahora para lograr que los niños y las niñas en su momento de formación logren estar en un lugar mucho más estable además para Vargas Bidot los hogares sustitutos deberían convertirse en posibles hogares adoptivos una vez el menor ya esté acoplado a ese núcleo familiar yo he tenido entrevistas de hogares sustitutos donde hay gente buena donde hay gente capaz donde hay gente que ha desarrollado lazos emocionales muy fuertes que son los apropiados para la crianza donde los niños y las niñas se han sentido parte de la familia y no han sido de ninguna manera rechazados o traumatizados y sin embargo la pura ley esa es la estupidez más grande del mundo la pura ley es la que obra en contra de esa posibilidad porque el hogar sustituto no puede tiene que eximirse de la competencia por la adopción y al igual que yo hay muchísimos casos de adopciones que fueron negadas ¿por qué? porque la patria potesta y custodia la tienen los padres biológicos no se puede hacer ese proceso es una adopción que se pierde o sea estamos hablando de dos cosas diferentes que se entrelazan porque está lo que es el hogar sustituto el hogar de crianza y está lo que es para adopción yo creo que el departamento de la familia como otras agencias del gobierno está enfrentando la precariedad y está tratando de sobrevivir necesitan no solamente fortalecerse en el área económica en los adiestramientos necesitan estar adiestrando continuamente a su personal ellos le suplen a mí me consta porque ellos compran adiestramientos servicios del instituto de educación continuada del colegio ¿verdad? nuestro ellos compran servicios y se ve adiestramientos masivos para sus empleados pero esos no son suficientes todavía necesitan que sus empleados conozcan más y desarrollen y afinen destreza allá hay gente que hace 20 años se graduó mira de 20 años para acá el trabajo social ha evolucionado y hemos tenemos nuevos modelos nuevas estrategias visiones ideológicas distintas partimos de otros paradigmas que ellos necesitan conocer para ser efectivos y responder al siglo XXI donde nos encontramos como ha habido ocasiones que yo me decía miren no aparecen hogares de crianza yo no tengo donde van a dar estos niños eso lo quiere decir que del pueblo a veces no hay la respuesta que el departamento requiere por ejemplo yo requeriría ahora mismo digamos una hipótesis tener disponibles 100 hogares de crianza ¿cuántos tengo? 10 entonces yo voy inclusive a tener que ver otra vez hogares de crianza que yo había rechazado hogares de crianza que yo tenía mis dudas entonces ¿dónde yo retengo a estos menores? así que tú tienes que tener mucha determinación y tienes que ser una persona que quiera lograrlo o sea tú mismo te tienes que tú mismo te tienes que meter en la cabeza mira si esto yo no lo hago por mí nadie lo va a hacer yo puedo tener a un montón de gente alrededor mío que me dé la espalda o a un montón de gente que me quiera ayudar y si yo no me muevo nadie me va a mover y yo creo que sí hay muchas herramientas que pueden ayudar a un menor o sea el calor familiar ahora lo veo diferente lo que son el proceso psicológico tal vez psiquiátrico que no todo el mundo le gusta ¿verdad? es buena ayuda pero la determinación y que tú quieras echar para adelante es lo primordial o sea uno se tiene que poner los pantalones bien en su sitio he llorado he gritado me he encerrado a mi casa he cogido la almohada y me he puesto a gritar como una loca porque no quiero hacerlo pero tengo que hacerlo ¿por qué entonces? yo voy a seguir la misma cadena ¿no? yo lo que quiero es cortar eso yo quiero tener mi familia casarme tener mis niños y que ellos no pasen lo mismo que yo pasé porque es bien fuerte o sea es duro es cruel es muy cruel y la determinación es bien importante si tú enganchas los guantes no hay quien no hay quien punto eres tú eres tú mismo batallando contigo mismo y quiero hacerlo porque yo me merezco algo mejor porque yo soy un ser humano y yo no quiero pasar por lo mismo yo quiero romper con esa cadena creo que es lo más importante que es lo más importante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.